Mi nombre es Gudelia Zamaniego y soy originaria de Aguascalientes, México. Me lo recomendaron para el problema que tenía de la vejiga, pero ya cuando le dije al doctor, me dijo, no, te voy a mandar yo como especialista porque eso no está bien. Dijo, tienes que componerte eso porque si no te van a dañar los riñones porque vas a empezar a tener infecciones. Cuando vine la primera vez, mi hija y yo, y luego me dio mucha confianza porque se sentó y nos explicó exactamente todo lo que, el procedimiento que iba a hacer. No me tenía que abrir nada, unos hoyitos y todo eso. Y no, no, sí, sí, he recomendado a gente que necesitan el problema como el que tengo yo. Vaya, ya ven que pues hasta ahorita he estado muy bien, gracias a Dios. Gracias. 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 Gracias.